en este inicio, en este, esta primera parte del gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, con la participación de nuestros compañeros corresponsales del resto del país, y en este día lunes, noviembre trece, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Roberto Neris, desde la provincia Duarte, San Francisco de Macorís, buena, buenos días, compañero. Buenos días, José Luis Mendoza, buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana y la Z ciento uno. Estas son las principales informaciones acontecidas en el Cibao. En San Francisco de Macorís, decenas de dirigentes fueron apresados cuando pretendían llegar al punto de encuentro donde saldría una caravana pacífica organizada por el colectivo previo al llamado huelga ayer domingo. José Mercado, vocero del colectivo, explicó que las autoridades se están manejando de manera represiva, y además de apresar a quienes se dirigían a la marcha, le emprendieron a tiros para disolver la caravana motorizana. Dijeron que no hay formas de adrementar a los organizadores de dicho movimiento, y que tengan en cuenta que la huelga a pesar de los abusos en el día de ayer, se realizará por veinticuatro horas. Seguimos en la provincia de Duarte, y es que la cámara de comercio de la provincia de Duarte, la asociación de comerciantes, choferes, y otras entidades anunciaron estarán ofreciendo sus servicios hoy lunes en rechazos a los métodos utilizados por los convocantes a la huelga, mientras que el refuerzo policial fue lanzado desde ayer domingo para garantizar el libre tránsito. En un encuentro con el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez, representante del comercio, los choferes, y otras organizaciones, pidieron al gobierno garantizar la seguridad para poder laborar hoy lunes trece, en medio del llamado a huelga, aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís, y las provincias del Cibao. El ministro de Interior y Policía, Chubásquez, se comprometió a garantizar el libre tránsito de los ciudadanos, y criticó los métodos que solo traen un atraso, alejan las inversiones, con los actos vandálicos en cada manifestación. Por el comienzo, por el comercio hablaron, que fue Mio Vargas, Juan María García, Ferla Pérez, entre otros empresarios, además de las diferentes autoridades, encabezado por la gobernadora de la provincia Duarte, Ana Xiomara Cortés. Más de tres cientos efectivos de la Policía Nacional, y el ejército de la República Dominicana, se integraron desde ayer domingo, a las labores de patrullajes, y prevención, para garantizar el libre tránsito. Y para finalizar, en Santiago de los Caballeros, la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, FENACEA, que dirige José Díaz, rechazó hoy la convocatoria huelga para este lunes, y la define como improcedente y política. El dirigente comercial advirtió que el llamado a paro para este lunes, no surtirá efecto, ya que el transporte público urbano e interurbano, y el comercio acordaron, en las catorce provincias del Cibao, abrir sus puertas, con lo que hacen todos los inicios de la semana laboral. Desde el Cibao, un epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana, el acepta ciento uno, su primo, Roberto Neris. Gracias Roberto, por este contacto desde la provincia Duarte, San Francisco de Macorici, la región del Cibao en general. Vamos a continuar con más.